Como hija de Dios debes comprender el amor y las bendiciones que Él tiene para ti recogiendo en todo momento el fruto de aquellas semillas que con tanto esfuerzo y dedicación has sembrado inmensa cosecha de bendiciones tendrás para tu vida al caminar en su perfecta y buena voluntad Convención de Mujeres Un Solo Corazón 2015 ¡Gracias!